Yo te amo, yo te extraño, yo te quiero y te adoro Pero tú no me dejas que te quiera más amor Me haces falta yo me muero, si no vuelves yo te busco Hasta encontrarte no descansaré, si regresas no te dejaré Yo te amo, yo te extraño, yo te quiero y te adoro Pero tú no me dejas que te quiera más amor Me haces falta yo me muero, si no vuelves yo te busco Hasta encontrarte no descansaré, si regresas no te dejaré Yo te amo, yo te amo, si regresas no te dejaré Música Música Música